Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con... Llevo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que me fui a ir a un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas perdidas. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, toca y mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. ¿Pestadores? Ah, el azahar que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hagá subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate, mira, donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! Hay que hacer lo que se hace pa' ahora con los dos sacos de arco. ¡Ay, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ya hay un paiz! Estuve yo con el pañado, con el pañado y con la pañita, el cocinero, nos vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando, me, me cobró el tío la pañita, me cobró. A 500 metros de la pañita, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos, hasta hoy, eso, me mandó, me mandó, me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba llorando la pañera, algo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petriense. ¡Ay, ay, 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 no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Ay, ya aburrecí la playa.